El día de hoy nos vamos a separar un poco de lo que es la música para involucrarnos en el teatro y con una propuesta bastante interesante Esta es la obra Trainsporting Habla acerca de las adicciones, especialmente la heroína aunque también habla del alcoholismo Es como un grupo de amigos que están sumergidos en este mundo de drogadicción Te muestra las facetas de las drogas, como el lado divertido, como el lado oscuro y como las drogas pueden llegar a destruir amistades, familia, todo Cómo se transforma todo eso, de ser súper divertido en ser súper agotador, súper malo en la muerte Venga hombre, que vas a hacer la radio una vez al año, no haces daño, coño Y se riendo se lo pendejo ¿Qué es lo que ofrece esta apuesta que está actualmente? Es una obra con un tema de actualidad, donde se la van a pasar bien Una obra donde van a descubrir un mundo que muchos de nosotros no conocíamos Van a ver una obra de teatro que les habla acerca de drogas, de alcohol, de problemas Pero también van a ver ese lado negativo Y yo creo que después de ver la obra no les van a caer ganas de probar nada Hacer ese tipo de personajes pues son súper desgastantes Sí es muy agotador, pero creo que al mismo tiempo por eso somos actores, porque nos gusta el drama, ¿no? De repente sí es chin, híjole, tengo que llorar y estoy tan contenta hoy Pero es como sacar algo, ¿no? O sea tú traes algo atorado o algo y llegas al teatro y sacas todo Esa onda de prestarle el cuerpo a Marco, a Tony, a Franco, a Alicia Que de pronto te tienes que meter en la dinámica de esos personajes, de su vida, de cómo piensan De a lo mejor Marco sí toma, a lo mejor es derecho, a lo mejor Fernando es zurdo O sea, esas diferencias de personaje que uno agradece poder haberse dedicado a este tipo de cosas, ¿no? O sea que yo estaba dispuesto a romperme la madre, si alguno de estos dos puntitos me lo hubiera hecho de arreo Finalmente muchos de ustedes a veces hacen, como decían, varios papeles y ahora sí que salen Y tú lo acabas de ver como el tierno amigo incluso gay y de pronto es el peor y te da hasta terror a los del público, ¿verdad? Pero también no cuentan, digo, es parte del encanto, no es como algunas otras obras de una escenografía impresionante O sea, como que realmente la carga es en ustedes Ahí la labor más grande pues la tuvo el director, ¿no? Gabriel Retes en ir recopilando a la gente que él pensaba que era bueno para esto De hecho en el elenco originalmente hoy en día somos ocho, pero con cuatro se hace esta obra, ¿no? Cuando Fernando hace marco, bueno, pues hace un personaje que le exige mucho interpretativamente Pero nosotros en Pamela y yo que estamos todo el tiempo saliendo y cambiando, saliendo y cambiando Y dar ese aspecto y también ayudarnos en el, bueno, ¿no? Estos zapatos los traía el otro personal Pudiendo haber repetido, creo que eso también te da el hecho de decir Claro, yo tengo que salir peinado diferente y tengo que hacer que la gente me crea Porque cuando yo salgo con Franco Corona no tiene que haber más que Franco Corona, ¿no? No tiene que estar ni el licenciado, ni el papá, ni... Que son muy divertidos, que a mí me gusta hacerlos todos juntos Claro Pero que son agotadores y que yo recordando lo que decía un maestro Decía, bueno, ¿tú para qué quieres ser actor? No, pues yo quiero... No, estás equivocado, tú quieres ser actor para que te quiera Y finalmente cuando acaba la función se cumple Bus de red voto Siéntate, pendejo Toda la gente que venga se va a identificar porque son gente, son personajes reales Personajes que nosotros recortamos de por ahí, de experiencias de conocer a una persona De lo que un actor va alimentando, de documentales que vimos De cosas, de nuestra convivencia, ¿no? De gestos que hacíamos, ella haciendo un personaje que me alimenta diferente Que cuando lo hace Ale, este, o cuando yo hago, cuando lo hace Alexander Hace cosas diferentes a las que yo hago Y nos fuimos construyendo, alimentando para que quedaran personas completamente reales, ¿no? Personas que te puedes encontrar en un bar, que te puedes encontrar en una tocada Que te puedes encontrar en el metro, que te puedes encontrar en cualquier lado Ay, no mames En esto llega el maestro de obra ¡Oye, carones a trabajar! Yo creo que es un tema en el que pueden venir todos Puede parecerles muy duro cuando estén aquí y van a decir Oye, qué obra tan difícil Pero la vida allá afuera en la calle es mucho más dura Todo lo que puedan ver aquí, allá afuera se duplica Porque esto es una obra de teatro Allá afuera es real, allá sí existe de de veras Y sí, sí, puedes terminar muy mal, peor que el que pasa aquí Entonces, atrévanse a ver Trainspotting Para los que no les gusta venir al teatro En verdad, en verdad, les garantizo que es una obra que les va a encantar Y no va a haber momento donde no se rían Que también no hay son momentos duros, pero que en verdad se van a divertir Muchísimo, se los garantizo Esto no ha sido culpa de la heroína, no ha sido culpa del alcohol Ha sido muerte súbita como en el tenis Hola amigos, soy Carlos Macías Pamela Reiter Fernando Juvenal Somos parte del elenco de Trainspotting y queremos invitarlos Al teatro Julio Prieto A que vean Trainspotting La Vida en el Amismo, de jueves a domingo Trainspotting Si la pruebas, asegúrate de que la primera vez sea también la última Puede que sea neta La Vida en el Amismo, de jueves a domingo